Doce meses que se terminó, una historia de dos, nunca supe por qué Yo pedía solo nada, tú, tú pedías perdón, nunca supe por qué Creí que olvidaría, tu amor no, no merecía más Creí en un nuevo día, sin rencor, hoy hace un año y yo Sigo contando en mi mente palabras de amor Entre tú y yo, entre tú y yo Sigo soñando entre horas, tu piel con mi piel Sigo amándote Sigo amándote Doce meses para olvidar, una noche sin más, frente a frente otra vez Creerí que caería, tu amor no, no lo olvide jamás Creerí que volvería, pero no Aunque hace un año y yo Sigo contando en mi mente palabras de amor Entre tú y yo Entre tú y yo Yo sigo soñando entre horas, tu piel con mi piel Sigo amándote No, ya no volveré a tu amor Ya lo ves Yo nunca quise al que volvió Si de aquí no se fue Es por ti que yo Sigo contando en mi mente palabras de amor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Yo sigo soñando entre horas, tu piel con mi piel Sigo amándote Sigo amándote Si esto será bien